Bueno, yo le decía hace algún minuto, efectivamente, Víctor Berrío, que íbamos a tener un nuevo contacto con otro invitado en esta edición de Cable Noticias. Hemos comenzado septiembre, son muchas las actividades que con motivo de las festividades patrias ya se están organizando. Por ejemplo, para este domingo, la comunidad de Lingo Lingo, en la comuna de San Pedro, anuncia un primer encuentro folclórico. Nos acompaña don Ricardo Araya, presidente de la Junta de Vecinos, para conocer detalles de la organización de este evento. Cuéntenos cómo se están preparando, don Ricardo. Hola, don Julio, muy buenas tardes. Mire, en San Pedro, bueno, hay un sector que se llama Lingo Lingo, en la cual tenemos una Junta de Vecinos y estamos organizando el primer encuentro cultural folclórico, en la cual vamos a tener muestras de campeones nacionales, provinciales, grupos folclóricos de diferentes partes de Chile. Bueno, además tenemos comidas típicas, juegos tradicionales y además arriendo de caballo. Perfecto. ¿Se han inscrito ya parejas, grupos musicales, grupos folclóricos? ¿Cómo han organizado aquello? Bueno, lo que nosotros hemos querido es rescatar nuestras raíces, nuestras culturas. Entonces, lo que está ocurriendo acá, nosotros estamos trayendo grupos que sean de acá, también de la comuna de San Pedro, que son a lo mejor rancheros, tropical, pero porque no es netamente cultura, o sea, folclórico también, allá lo que es relacionado con la cultura nuestra. O sea, payadores, el canto a lo divino, que son cosas que se han perdido y en este momento lo estamos rescatando. ¿Esto dónde se va a realizar? Y usted me decía que a partir de las 10 de la mañana del domingo, ¿no? Claro, esto partimos con una bendición del evento, con el padre de la comuna, a las 10 de la mañana. De ahí después ya viene todo lo otro, con las autoridades, el alcalde que los ha ayudado harto, los concejales además también y empresas privadas. Por supuesto. ¿Y dónde va a ser esto? Esto es en Lingolingo, paralelamente a la carretera de la Fruta, a 5 minutos de la municipalidad de San Pedro. Perfecto. Bueno, y además de lo que va a ser esta actividad de este día domingo, ¿tienen pensada, durante septiembre como comunidad, realizar otros eventos ustedes? Bueno, mire, en San Pedro hay diversos eventos, por ejemplo, para el 18 se hace una fiesta guasa, que, bueno, evidente se hace para estos momentos del 18 de septiembre, pero lo más que convoca a público y todo lo demás es que vamos a hacer un campeonato nacional infantil. Perfecto. La semana siguiente al 18 de septiembre, donde todo Chile llega a San Pedro y lo vamos a tener, a lo mejor, una mejor convocatoria y que conozcamos también un poco más lo que es San Pedro, porque de repente San Pedro no está en todos lados de Chile. No es plenamente conocido. Exactamente. Ahora, don Ricardo, para eso van a tener que organizarse con tiempo y prepararse para recibir delegaciones de afuera, ¿no? Claro, bueno, eso lo ve el municipio, yo por lo menos lo anuncio porque se me presenta la ocasión importante destacarlo. Pero en lo que respecta al primer encuentro cultural folclórico, yo quiero invitarlos para el 4 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta, yo creo, 9 de la noche. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por visitarnos. Gracias, don Julio. Perfecto. Muchas gracias a don Ricardo Araya, presidente de la Junta de Vecinos del sector Lingolingo en la comuna de San Pedro. Este primer encuentro folclórico a realizarse este domingo 4 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el sector antes señalado. La invitación está extendida, obviamente, para los vecinos de San Pedro y para todos los amigos televidentes de la provincia de Melipilla, particularmente de la ciudad de Melipilla, a tomar parte y, por supuesto, a comenzar a disfrutar de nuestras actividades patrias en septiembre. Siga usted con Cable Noticias, Víctor Berríos.